Buenas chavales estamos en el nuevo vídeo de Assassin's Creed, estamos justo en donde lo dejamos en el capítulo anterior justamente porque estoy grabando los dos del tirón y así pues no hacerlo todo tan largo. Luego seguimos en Acre, vamos a ir a matar al jefe de los asesinos, es que vamos para allá, pero antes de ir tenemos que ir a nuestra casa de los asesinos aquí, pero podemos tirar directamente, sí, pero vamos a pasar por la alta isla y luego a la casa de los asesinos, es que vamos para allá. Estamos de nuevo en la casa de los asesinos, la tenemos ahí enfrente, hemos ya conseguido un par de atalayas, hemos salvado un par de ciudadanos, lo normal, pero al ser siempre lo mismo pues lo quito y listo, o sea, vamos a poner cosas nuevas. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades, parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente, a la mayoría los secuestran en Jerusalén. Astuto, al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre, pero volvamos al asunto entre manos, dime cuál es tu plan. Ir a la fortaleza y matarlo. Aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Y matarlo. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. Me das el marcador. Lo recogemos. Libera a la ciudad de esa mancha, Altai. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Así será, tranquilo. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Vamos a descansar un poco. Una vez descansados, tenemos que ir a por Garnier. Que está aquí. Vale, la idea es ir directamente, ¿no? O sea, a Po. Sí, vamos a ir directamente y listo. Vamos, vamos para allá. ¿Dónde estás, Garnier? Y voy a decir Garnier. Ya estoy pensando en comida, ¿eh? Pero nada, nada. Es Garnier. Vale, tiramos por aquí. Es Garnier. Es francés. Garnier francés. Aquí he montado a Alfonso. Vale, venimos por aquí. Pim, pam, pim, pam. Vale, vamos a ir todo por arriba. Todo lo posible. Vale, en serio. En serio. En serio. Vale, por aquí. Garnier es francés. Vamos a salvar al Cigarano. Antes de nada. Vale. Sí, sí, seguro. Seguro. ¿Qué te lo subís? Se ha pegado a Alfonso. Pues dame dinerisco o algo. Vale. Puedes contar con mi ayuda, digo. Vete antes de que me enfade, campesino. Que me ha llamado campesino, el tonto. Igual un poco de razón tiene. Vale. Hemos llegado ya donde está el señor este. En la ronda. Tenemos que subir por aquí. El loco ese que nos... Que se quiere llevar una hostia. Vale. ¿Y cómo? ¿Cómo es? Otro tonto. Otro loco. Otro tonto, ¿no? Vale. La cosa es... Querer subir. Queremos subir por aquí. Pero la idea es conseguirlo. Vale. ¿Cómo conseguimos subir? Por ahí. Tenemos que venir por aquí. Aquí hay un estandarte. No venía buscando los estandartes. Pero parece ser que... Los recojo igual que... Como he pasado en el 2. Con las plumas. Vale. Tenemos que subir. El árbol. Al árbol no llego. Están locos esos. Tendría gracia que te callaras la boca, ¿verdad? Vale. Altair. No quieres subir por ahí. No pasa nada. O sea... No... No... No hay problema. Vamos a intentar subir por aquí. Tenemos que encontrar una forma para poder subir. Vale. Ya lo hemos visto. O sea... Era más fácil de lo que estábamos haciendo. Era muy fácil. Tenemos que venir por aquí. Ponemos la hoja oculta por si acaso. Si no tengo monedas yo. Para darte a ti, ¿no? Vale. Venimos por aquí. Así. Con cuidado. Vale. Pim pam. Pim pam. Subimos. Aquí hay un guardia. O había un guardia. Estar aquí arriba. No pasa nada. Igual ha desaparecido el guardia. No tienes motivo para estar aquí. Vete ya. Sí. Ahora. Ahora me voy. Tranquilo. Vale. Vete de aquí. Me voy. Tranqui. Me voy. Tranquilo. Otro menos. Creo que no. Lo que debo hacer no es desaparecer para seguir. Lo que debo hacer es... Matarlos a todos. Y ya está. En vez de desaparecer yo. Que sería lo lógico, ¿no? Cojo. Mato los guardias. De aquí arriba. Sin más. Y listo. Vale. Ahora aquí. Tengo que fijarnos el objetivo. Que no lo tenemos. No tenemos objetivo fijado. Vale. Tenemos que entrar. Pues... Vamos a... Bajar por aquí. Así sin más. Lentamente. Vale. Por aquí no podemos bajar. Hay que encontrar otro sitio para bajar. Por aquí hay una anilla. Así que seguramente por aquí se lo podemos bajar. Así lentamente. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Vale. Eh... Ahora la cosa es que el señor está aquí. Dentro. O sea que no están locos. Los hacen locos, ¿no? Métodos de tortura y esas cosas. Es el calvo ese, ¿no? Tiene mucha toda la pinta. Te he pedido que calmes al paciente. No que lo mates. Calma, calma. Todo va a salir bien. No. Sí. Vale. Toma. Sí. Sí que lo hace. Sí. Tú no me dejas otra opción. Eso, eso lo dice... Es condensador cruel. Tú de mentiras y engaños. No estarán satisfechos hasta que todos se inclinen ante él. Eso es cierto. No deberías haber hecho eso. Llevadlo a su habitación. Volveré con él cuando atienda a los demás. No podéis retenerme. Me volveré a escapar. No. No lo harás. Rompedle las dos piernas. Loco. Yo que había girado la cámara para no verlo. Lo siento mucho. Pues... Es que no tenéis nada mejor que hacer. Sí, matarte. ¿Me dejas matarte directamente? No. No me deja entrar. Por lo tanto, tengo que encontrar otra manera de entrar. Tengo que encontrar otra manera de entrar por ahí. Ah, sí. La mía a mí también. Pero no pasa nada. Por aquí, así, tranquilamente. Sin más. Estoy... Estoy... Aquí, ahí... Arriba hay una tolalla. Están locos. Y claro. Soy un cura. Vale. Me ha quitado dos de sincronismo. Yo lo quería hacer sin... Sin esto. Sin levantar sospechas. Pero bueno. Si no puede ser, no puede ser. Ya está. Pues... Las cloacas. Los burdeles. Las mazmorras de donde los trajimos. O si no es de esa gente contra su voluntad. Sí. Contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice... Déjame jugar con el fuego, papá. ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? No. Porque si se quema será culpa tuya. No son niños. Son hombres y mujeres adultos. De cuerpo, tal vez. Pero no de mente. No sé. Ese es el daño que intento reparar. Lo admito. Si en el fruto del Edén, que vosotros no robasteis, mis avances son más lentos. Fruto del Edén. Mixturas, extractos, mixturas, extractos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban locos, trastornados, hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes. Yo también los he liberado de esa prisión. Regresarán de nuevo a su locura. ¿De veras creéis que les ayudáis? Sí. No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. Pues tú no sabes nada. ¡Calvo! Vale, tenemos el marcador. Así que ahora tenemos que salir de aquí. Bastante guay. Porque podemos venir por aquí, así. Igual que lo deberíamos haber hecho, pero en sentido contrario. Igual que lo deberíamos haber hecho desde el principio. Que podríamos haber venido por aquí, tal, así, por arriba, sin que nos vieran. Pero... Me es igual. Ahora la escapada va a ser igual. Muerte del asesino. Encuéntrame. Si bajamos, igual. Hola, ¿qué tal? Hasta luego. Hasta luego. Es que puedo salir por la puerta, así, sin más. Y no pasa absolutamente nada. Ahora me vengo por aquí, por ejemplo. Que ellos no suben tanto. Y... Subo por aquí y me voy a ir a la atalaya directamente. ¿Por qué? Porque puedo. Así luego no tengo que venir a por ella, ni nada. No es que aparezca de vosotros, es decir, ¿no? Pues igual... Yo no. Porque yo el salto lo hubiese hecho bien. El problema es que Altair se ha rayado un poco. Se ha bugueado. Ya he dicho que no. Pero bueno. Estamos ya aquí arriba. Ahora aquí arriba ya no pueden venir. Sincronizamos. Se nos pasa la alerta. Y ya está. Ahí tenemos un estandarte, creo que... Me he fijado, ¿no? Teníamos estandarte. Bueno, la alerta todavía no se ha ido. Pero sí, hay estandarte. Así que... Vamos a ir a por el estandarte. Y... Vamos, saltamos aquí. Así. Flash. Saltamos. Lo tengo al lado. Coge y se escapa. Perfecto. Esperamos a que se vaya la alerta. Perfecto. Ya está, ¿no? O sea, sin más. Ahora pillamos... Venimos. Nos pillamos el estandarte. Igual que... Siempre. Y... Vamos a volver a la casa de los asesinos. Así que vamos. Vamos para allá. Listo. Sí. Y se te ha escapado en tus narices. Perfecto. Vamos. Venimos aquí. Saltamos. Y listo. Hola, ¿qué tal? Correcto. Garnier, está muerto. Entonces debes volver a Masiak para informar de tu victoria. Hay algo más. ¿Qué pasa? Cuéntame. No pretenderás que me lo imagine. ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar, Altain. No importa lo que hacía ni por qué. Solo que está muerto. Eso es cierto. Pero Garnier creía que ayudaba a esas personas. ¿Es eso lo que viste? No. Pues ya está. Lo que yo vi era un lugar de tortura. No de curación. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo... No lo sé. Siento haberlo mencionado. No tiene importancia. Ahora avanza la memoria. Ha pasado un día. Y digo yo, ahora avanza. Y nos... Y estamos allí. En el moalín. Pero no. Nos faltarían cuatro, que serían las misiones secundarias. ¿Queríamos avanzar la memoria? Sí. Porque ahora todo el camino está ya. Por el reino. Hasta Masiaf. Tal. No sé qué. Es un rollo. ¿Vamos a avanzar? Sí. Avancemos. Vale. A ver qué me cuentas. Sí. Garnier está muerto. Excelente. No podíamos esperar una noticia mejor que esta. Aún así... ¿Qué pasa? El médico insistía en que su trabajo era novia. Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agrandecidos. No todos, pero sí bastantes para dudar. ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer. Eso es lo que les da el poder. Cuando falla la persuasión, recurren al dinero. Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles. Sobornos, amenazas, engaños. Hay plantas altair, hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos. Eso es cierto. ¿Esos hombres estaban drogados o envenenados? No. Debería. Su situación era como la describes. Hierbas. Extraña forma de controlar al pueblo. Sí. Espera a ver. La promesa del paraíso. Creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres. Y que os drogo, como hacía Garnier, para alimentaros con sus placeres. Ni siquiera sospechan la verdad. Y así es como debe ser. Pero si conocían la realidad, que solo buscamos la paz. Entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos. Eso es cierto. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado. Y también una pieza de tu equipo. Vale. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Tenemos otra pieza del equipo y otro rango. Bien. No sé qué he recuperado, pero... Vale. Nueva cuchilla. Y ahora podemos chocar contra alguien. Perfecto. Pues ahora vamos a ir para allá. Saldamos por aquí. Y listo. Callaros. Y ahora pues vamos a ir a Jerusalén, ¿no? Tenemos que ir a Jerusalén. Pues vamos a tirar directamente para allá. Todo el viaje lo voy a quitar porque no hay un esto que diga... Tirar a Jerusalén, no. Lo tengo que hacer, así que vamos a tirar para allá sin más. Hemos llegado a Jerusalén, ¿vale? Estamos a Jerusalén. Aquí veis el mapa. Jerusalén. Aquí. Voy a decir, ¿dónde está el nombre? Y tenemos como siempre dos investigaciones. Seis investigaciones completas. La primera atalaya. Y vamos a acercarnos. Y vamos a ir a la primera atalaya. Creo que renta irá en caballo. Creo. No sé. Me he acostumbrado a los controles del Valhalla, por ejemplo. Pues es lo que pasa. Apártense, señores. Apártense. Tenemos Jerusalén ahí, súper guay, amurallado, tal cual. La cosa es que tenemos que saber cómo entrar y esas cosas. Entrar por la puerta, así sin más, no sé si será capaz. Sí, sí, sí podremos. Vale, no. Entrar por la puerta no podemos porque hay guardias. Lo mejor es entrar con caballo, ¿no? Y a la mierda de los guardias. Podría ser una opción. Pero también podemos venir por aquí. Venir al cementerio. Matar a todos los de Jerusalén. Los guardias estos. Vale. Contrarrestar, tal. Matarlo. Y hacer lo que hemos hecho en Acre. Bueno. Lo que hemos intentado hacer en Acre. Pero bien. Que es ir con los eruditos. Muere. Sí, era el último de ellos. Aunque el audio se buguea y tal. Pero... Esperemos. Gracias. Bueno, gracias a ti. Vale. Ahora venimos por aquí. Pam, 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 pam. Y nos mezclamos con los eruditos. Sin más. Y listo. Y ahora entramos a Jerusalén. Bien. No como hemos hecho en Acre. Que en Acre hemos entrado, pero reventando la guardia de Acre. Tenemos la atalaya puesta con los objetivos. O sea, bien. Ahora iremos a por ella. Así sabemos dónde está la casa de los asesinos y dónde hay misiones. Aquí podemos dejar porque ya estamos dentro. Y ahora aquí vamos a... Y ahora aquí vamos... Ah, bueno. Vale. No quería hacer eso. Quería subir a la atalaya. ¿Cómo subimos a la atalaya? Pues podemos subir por aquí. A veces por aquí creo que estoy escuchando algo. Aparte de lo normal, el peregrino ese. El peregrino no. El pregonador este. Que está ahí hablando, bla bla. Y luego... No sé qué más. Lo que escuchaba creo que era un estandarte. Seguramente hay alguno cerca. Pero ahora mismo no me va a poner a mirar estandarte arriba o estandarte abajo. Aquí arriba puedes sincronizar, sí. Aunque no es en realidad donde tendría que sincronizar. Pero bueno. Te lo compro. Y ahora vamos a ir a la casa de los asesinos. Tenemos que hacer nueve atalayas. Vamos a ir para aquí y a la casa de los asesinos. Así que... Como las atalayas son siempre lo mismo. Voy a saltar el hecho de ir a la atalaya. Y nos vemos en la casa de los asesinos. ¿Y esto funciona? Sí. Lo he dicho. Nos vemos en la casa de los asesinos, chavales. Nos vemos en la casa. Nos vemos en la casa. ¡Gracias por ver el video! 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 Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar Vale Y si mal no le conozco, huir es lo que hará Huirá Perfecto Vale, pues habiendo hecho esto Vamos a mirar el mapa Diría que en el mapa no hay nada Es el mapa que le tenemos que dar a nuestro compañero y tal Vamos a dejar el vídeo aquí por hoy Este capítulo Esta última misión del bloque 3 la comentaremos en el siguiente vídeo Pero lo he dicho Recordad que estamos todas las tardes en Twitch A partir de las 4 y media de la tarde hora española Aquí abajo en la descripción os dejo el link Y que si os mola suscribiros, dejaros un like, un comentario bonito Y suscribiros si no lo estáis dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales ¡Suscríbete! 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 Gracias.